Comayagua celebra que por tercer año consecutivo se alcanzan los 200 días clase, superando los niveles de ausentismo y deserción escolar que lo ubicaban en condición de desventaja, o los indicadores muestran un avance importante en la calidad educativa que se da en el departamento. En toda la comunidad educativa, este es el esfuerzo de la comunidad educativa del departamento de Comayagua porque son 210 de clases consecutivos que se han logrado en los últimos tres años y esto se refleja en los indicadores educativos, se refleja en la reubicación docente porque realmente antes del 2012 teníamos centros educativos muy cargados de alumnos y pocos docentes y en otros teníamos muchos docentes y pocos alumnos, entonces ahora hay una distribución equitativa sin aumentarle el presupuesto del departamento. El escenario de esta festividad fue la Escuela Manuel Andara, calificada como una de las mejores escuelas del sistema público, alcanzando este año triunfos en lo académico, deportivo y cultural. Terminamos con 897 alumnos, este año estamos terminando con 1.011 alumnos, tenemos una sobreprobación escolar a casi más del 12, cerca del 13% mayor que el año pasado, entonces nos sentimos satisfechos porque creemos que la sociedad sigue confiando en nosotros. Dentro de esta celebración se destacó la importancia de transparentar la educación en forma integral, desde el proceso enseñanza-aprendizaje hasta la inclusión de los niños con discapacidad y los que por raza son excluidos. Lo que queremos es que los niños demuestren a través de un dibujo, de un logo, su satisfacción, su admiración por el hecho de que nosotros estamos cumpliendo 200 días de clase. 200 días de clase en el aula, permanentemente los alumnos están ocupados, trabajando, que es lo que creo que todos los hondureños y hondureñas queremos en este país, que los niños estén en los centros educativos. Menos deserción, avance las metas educativas y mayor que debilidad en el trabajo de la escuela pública son los resultados que valoran hoy las autoridades como un esfuerzo conjunto. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de David Matute de Esecomayagua, la informó Alexandra Flores.